¡Hermosas! Oigan, aprovechando que acabo de grabar un video me llegó un paquete así dice mi nombre, sí, dice mi nombre dos veces tocó el mensajero, pero unos paquetes de mi esposo y las dos veces me despertó a la Isabela porque la dormí aquí y el señor tocó un montual de veces pero bueno vamos a ver que me trajo el correo los quise compartir, va a ser un video super rápido pero de verdad no sé es una tienda chinas porque ahí tiene la cosa esa china ¡Oh! ¡Ya vi! Espero que esté bien Ustedes saben que yo soy adicta a las faldas de tul y de hecho en esta me pedí de este color y en otra pedida negra, vamos a ver que está ya saben que les dejo los links de las cosas que necesitan información porque la verdad no recuerdo los precios y esta es la verdad me gusta como está de aquí porque otras vienen como muy arrugadas pero y no, o sea si tiene un poquito lo que no me gusta es la altura siento que me hubiera gustado un poquito más larga bueno no eh ay no ni siquiera están viendo no es tan larga vean me queda como exactamente casi sobre la rodilla pero si está esponjadita no tanto como la que yo me mandé a hacer allá pero si está está esponjadita ¡Bajajajajaja! plantas plantas esto es la verdad me mandé a pedir unos lentes porque me estoy acabando mis lentes buenos eso que voy a dejar a la mica de esto que voy al super o algo pues agarro los que tengo y ya o sea siempre los ando rayando o me los juego aquí la Isabela los agarra y los tira entonces quiero unos lentes que sean como los guerreros y pedí estos y vamos a ver se están viendo de buena calidad vienen bien protegiditos vamos a ver y ay creo que me encantan oye están macizos ¿sí? están macizos me gustan son yo supongo que es como la lo la réplica de estos bueno no réplica inspirados en los estos que están de moda digo y oigan están macizos ¿sí? están macizos o sea se sienten fuertes y son así neutrales ay creo que me encantan si mal no recuerdo pero estaban como en 5 dólares o 3 dólares algo así y está bien porque estos tipos de lentes de verdad no me duran mucho porque como les digo los uso para para algo pesado oh oh les pedí tener algo a las niñas no me acuerdo si el alto este lo había visto o sea un estilo parecido lo había visto en ojkosh bigosh y pero ese día no había del tamaño de la de la Isabela está bonito el otro si tenía más tul aquí abajo pero este está bello ya me acordé el otro tampoco no me había gustado tanto porque si tenía más tul pero dije oh se lo va a incomodar a la Isabela para el día entonces este se me hace que está bien miren que bello me encanta oh my goodness ya les dejo los links en la lista de información por si quieren ver los precios y este y este es el último este supongo que es de la mica si porque está madurando oh si le pedí ay pero como que me acuerdo que yo había pedido el rojo a ver ah está bonito pero creo que había también con esto rojo y no sé si no especifique o me lo mandaron mal tengo que checar pero está oigan y la tela está la tela de la camisa está bien este no sé cuánto va a durar porque vean es muy plástico no sé si cuando lo lave que le vaya a suceder pero está súper bonita la camiseta me está gustando y viene con una faldita de tul que también me gusta pero si tienes que ponerle como unas mallitas abajo un chorcito abajo porque vean si se transparenta ay está lindo fíjense jamás yo vine yo vine a vara nunca les había pedido nada a las niñas y tienen cosas lindas me gusta me gusta está bien bueno hermosas pues este fue un video súper rápido nada más para compartirles rápido que me había llegado en el correo y de verdad que quedé asombrada con la ropa de niñas nunca se me había ocurrido y tiene o sea se me hace que tiene buena calidad para lo que cuesta para lo que cuesta porque también no voy a pedir acá calidad súper grande porque si está súper baratita pero bueno les dejo los links en la cajita de información también en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video bye bye bye